Son las 7 de la mañana, en punto, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana. Y también se ha pronunciado el Defensor del Pueblo a nivel nacional. Dice Carlos Camargo, nos estamos dejando coger ventaja de los grupos armados ilegales. Así lo advierte el Defensor del Pueblo luego de una radiografía hecha por la entidad en su Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con funciones en todos los territorios del país sobre la vulneración a los derechos humanos y cuyas responsables son las organizaciones al margen de la ley que quieren imponer sus reglas de juego a la fuerza. Secuestros, masacres, reclutamiento, uso y utilización de niñas y niños y adolescentes, homicidios contra líderes y líderes sociales, conflictos manifiestos por presencia de actores armados, violencia basada en género aumentaron en los primeros 6 meses del año. Esto es lo que se ha pronunciado el Defensor del Pueblo a nivel nacional, Carlos Camargo. Como país nos estamos dejando coger ventaja de los grupos armados ilegales, los cuales se han venido expandiendo en el territorio nacional por cuenta de la inacción de la fuerza pública en el desarrollo de los ceses al fuego bilateral. Desde la Defensoría del Pueblo a través de nuestro Observatorio de Derechos Humanos hicimos un balance sobre las vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en el primer semestre del año 2023 a partir de un trabajo in situ de los funcionarios que se extendió a todas las regiones del país. El aumento a las masacres, al secuestro, al reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, a los homicidios, a líderes sociales, la conflictividad social manifiesta y las violencias basadas en género y por prejuicio contra mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas, entre otros hechos, forman parte de la grave situación que viven las comunidades. El aumento en los índices de estas conductas configura un difícil escenario de recrudecimiento de la violencia cuyos responsables directos son los grupos armados ilegales. Estamos viviendo una preocupante espiral de vulneraciones a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario. Carlos Camargo, defensor del Pueblo Nacional, dando esta alerta que se está presentando en todo el territorio colombiano y Arauca no es ajena a este anuncio que ha hecho el Ministerio Público a nivel nacional. Gracias.